¡Hola pantanitas! ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un muy buen día el día de hoy. Espero que estén listos para este video porque es uno de mis favoritos, hablando de las muñecas más poseídas por los demonios del infierno, ¿ok? El día de hoy es de estos videos favoritos. Ustedes saben que mi Archie M me hizo las muñecas, pero, o sea, por alguna extraña razón me encanta sufrir, me encanta hablar de ellas y descubrir más y más muñecas poseídas. Y ustedes no tienen una idea de la cantidad de muñecas de este tipo que hubo como en los años 80s, 90s, cuando no había tanta tecnología y que estas muñecas hicieran esto que les voy a platicar el día de hoy. Pues era, uno, muy extraño, ¿qué está haciendo bien? Y no tengo idea. Y dos, todas las muñecas parecían poseídas, o sea, todas las fotos de muñecos de los años 80s, 90s, todos parecen poseídos, todas las muñecas están horribles. Así que el día de hoy no es la excepción, ¿ok? Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse para que Choc y Mili... Aquí están, miren, bueno, a la vieron. Y yo estamos muy contentos, así que ustedes sean parte de la familia Fantasmita y que además que cada que yo suba un video, pues YouTube los notifica, ustedes puedan venir. Y si no los notifica, porque pues a veces pasa, ¿verdad? Cosas que pasan. Pues yo subo de 3 a 4 videos a la semana, todas las semanas, ¿ok? Entonces ustedes pueden venir y checar si hay videos nuevos y pues ya los pueden ver, porque pues les digo, tenemos videos nuevos un día sí, un día no. Entonces, bueno, siempre hay contenido nuevo. Y mis redes, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. En todos lados, por ahí ando, por si me quieren seguir. Hay diferentes dinámicas en todas las redes, pero pues básicamente del mismo tema, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este video? Y bueno, antes de comenzar les quiero decir, porque ya saben que a mí me gusta ser transparente aquí en este canal, que yo conocí a esta muñeca a raíz de Jessy B, uno de mis canales favoritos en inglés. A lo mejor algunos de ustedes lo conocen, pero bueno, ahí ella habló de este tema y entonces yo dije, ok, también les voy a taticar esto, pero en español, ¿verdad? Porque pues ya saben, este tema me apasiona demasiado, pero bueno. Esta es una muñeca que escribe, ajá, escribe y fue hecha en 1987, o sea, ya viejita y escribía, o sea, cosa que creo que no se ha visto en otras muñecas, a pesar de que ya estamos en el año 2022. Eso que escuchen de fondo, esos gritos, no crean que algo está pasando, es el perico que cree que estamos en el Amazonas. Entonces, el creador de esta muñeca, o sea, tenía como una cabeza, o sea, bueno, una inteligencia, pues, pues superior. Entonces, creaba como diferentes artefactos, ¿no? Pero, hablando de las muñecas, o sea, vamos a enfocarnos en las muñecas nada más, creo cuatro muñecas, así, todas con una tecnología, les digo, súper superior, que de verdad, a mí me daría terror, porque una tocaba el piano y no nada más tocaba el piano, sino que no tenía como, como, como les puedo decir, no era que pusieras un cassette y la muñeca hiciera como que estaba tocando, no. La muñeca literal tocaba el piano y al mismo tiempo que iba creando las notas con sus manos, porque se puede ver cómo iba picándole al piano, pues seguía con sus ojos, sus manos, así, tal cual. O sea, por Dios, qué horror. Otra, o sea, bueno, aquí les voy a poner imágenes sobre, sobre estas muñecas, ¿no? O sea, pero bueno, esta muñeca de la que nos vamos a enfocar el día de hoy se llamaba Susie Scribbles, ¿ok? Scribbles es como, así, como garabatos, y Susie, pues, era el nombre. Entonces, esta muñeca originalmente fue creada como para niños de kinder que apenas estaban enseñándose a escribir, como para sentirse de alguna manera apoyados por la muñeca a escribir, porque la muñeca tenía unos cassettes, entonces ella iba escuchando como la palabra que le dijeras y la muñequilla iba escribiendo, porque aparte de que era la muñeca incluía, pues, como su pupitre o su mesita, pues, donde escribía su papel y traía una pluma. Entonces la muñeca escuchaba la palabra y tú podías ver cómo iba moviendo la mano, o sea, cualquier palabra que le dijeras, la muñeca la iba a escribir. Entonces, pues, ahí podías ver cómo movía la manilla y, pues, te escribía la palabra que le estuvieras diciendo, pero como un garabato, o sea, como si si fuera una niña de kinder que apenas está enseñándose a escribir, entonces así como que las latas chuecas y demás, pero te escribía tal cual lo que le estabas diciendo. ¡Qué terror! Pero bueno, entonces, esta muñeca, les digo, fue muy popular en sus tiempos, salió en 1987, como les dije al principio, y, pues, todo mundo quería la muñeca, o sea, se volvió muy, muy popular, o sea, al contrario de las otras muñecas que a lo mejor no tuvieron tanto, tanto auge, esta fue como que todos, todos querían tener esa muñeca en Navidad, o sea, en cumpleaños y todo pedían, pero a pesar de que eran los años 1987, la muñeca estaba muy cara, costaba alrededor de 70 dólares, que si ahorita, a lo mejor, pues, está un poco elevado el precio, pues imagínense, en ese entonces estaba mucho más. Entonces, no todos podían tener esa muñeca, pero, pues, muchos ya tuvieron. Entonces, hay personas que la recuerdan como, ¡ay, guau! Sí, a mí me encantaba jugar con la muñeca, y, pues, a la vez que jugaban, pues, ahí veían cómo escribían. Entonces, les digo, ese era como el motivo de la creación de esta muñeca, ¿no? Como que jugaban a escribir, y entonces los niños, pues, pues, como que se saltaban más a escribir. Pero, obviamente, les digo, así como hay muchas experiencias buenas, también hay muchas experiencias malas, porque, pues, bueno, les digo, tú le podías decir la palabra y, pues, la muñeca te la escribía, pero también tenía un cassette. Entonces, el cassette como que iba diciendo la palabra friend, ¿no? Entonces, escuchabas la palabra friend y la muñequilla, pues, ahí la escribía. Pero, una de las cosas que se empezaron a descomponer primero era como este cassette y la forma en escribir, o sea, de repente estaba como un poco más como en cámara lenta, como lo decía. Entonces, se iba escuchando con una voz terrorífica, ¿no? Así como de demonio. Pero, bueno, eso sigue siendo parte, pues, del mecanismo, ¿no? Se descompuso, no es que la muñeca esté poseída y demás. Pero, bueno, ustedes ya saben más o menos hacia dónde voy con esto. Porque, imagínense, o sea, una suposición al aire, que de repente tú no le dijeras nada a la muñeca y la muñeca te estuviera escribiendo palabras que nadie le está diciendo, o peor aún, que alguien que tú no ves y que, pues, no es visible así físicamente, pues, le esté diciendo palabras y la muñeca te está escribiendo, ¿no? O sea, como a esas vamos. Esos fueron algunos de los reportes que hubo sobre esta muñeca. Que, aparte de que, o sea, tú la pagabas y la muñeca se quedaba, pues, o sea, inmóvil, ¿no? Pues, porque ya no tenía, pues, energía, lo que sea. Entonces, tú la pagabas y todo normal. Pero muchas personas empezaron a decir, ok, además de que... ¿Qué pasa? ¿No te gustan estos temas acaso? Que además de que empezaban a... O sea, imagínense que tú tengas tu muñequilla por ahí y que de repente empiece a hablar como todo en cámara lenta, así como demonio y que la muñeca sigue escribiendo como bien lento. Uno de los reportes más famosos fue el siguiente. Imagínense el sonido característico que es del lápiz con el papel, ¿no? Entonces, ustedes están en lo suyo sin pelar a la muñeca y de repente empiezan... ¡Ay! Hasta me cae el cabello. De repente empiezan a escuchar cómo empieza a mover el brazo a pesar de que tú no le estás diciendo ninguna palabra, no está el cassette puesto para que escriba ninguna palabra. Entonces, tú volteas y ves que la muñeca está moviendo el brazo sola porque, pues, o sea, está apagada, la tienes allá. Y cuando te acercas tiene palabras sin sentido que no están en el cassette, que tú no le dijiste ni nada escritas. Esa es una. Muchas personas se deshicieron de esta muñeca por esto, porque escribía cosas sin sentido y que nadie le había dicho nada. O sea, funcionaba ahora sí sin prenderla. Y la segunda es la más terrorífica, porque a esta persona le regalaron una muñeca ya usada. O sea, por alguna extraña razón. Es una muñeca de 70 dólares. Se la regalaron y le dijeron de que... Yo sé que a lo mejor ustedes no pueden comprar una, pero mira, yo te regalo la mía. No funciona ya muy bien porque tenía este problema de mecanismo que les platiqué antes de que ya estaba como realentado en cámara lenta todo. Pero, pues, aún puedes jugar con ella y demás. Y, pues, la niña súper emocionada le dijo, sí, yo siempre he querido una. La acerto. Entonces, se la dan. Y, pues, en la noche nada más escuchaba como... Ya saben, o sea, les digo este sonido característico de lápiz con el papel así. Y cuando, o sea, imagínense, la niña así... O sea, ¿qué está pasando? Se paraba y no... O sea, sorprendentemente, no había palabras como el otro caso. Sin sentido. Porque esta vez había garabatos, pero de caras. Caras que parecían como demoníacas. Y, pues, eran como caras demoníacas. Estaba todo muy horrible, muy creepy. Entonces, pues, esta persona decidió como que meterla en su clóset y ahí como que olvidarse de ella. O sea, ella no quería tenerla afuera ni nada. A pesar de que es una muñeca, pues, grandecita. O sea, tendría que estar como en un rinconcito o algo así tan grande que estaba. La guardó en su clóset. Ahí la olvidó y dijo, yo ya no te quiero afuera. Y aún así, por las noches, todavía se escuchaba cómo escribía. Y al día siguiente ya, por el día, obviamente, ya que no le daba tanto miedo, se iba a fijar y tenía estos mismos garabatos como de caras. Entonces, ¡qué terror! Y qué ganas de tener una. Sinceramente, me dan ganas de comprar una. A pesar de que me muera de terror, me dan ganas. Pero si te metes a eBay, a Etsy y a todas estas tiendas, pues, donde las podrías encontrar, están súper caras. O sea, cientos de dólares por lo mismo. Si por si yo pongo una muñeca cara, imagínense, ahorita hay más con esa popularidad y más porque ya no están, pues, haciéndolas, pues. O sea, ya. Las que hay son las viejitas. Entonces, imagínense, pero estaría increíble de verdad comprar una de esas muñecas. Imagínense que me ponga la cara de un demonio. ¡Qué horror! Pero bueno, fantasmitas, esto ha sido todo por este video del día de hoy. Tengo ganas de comprarme una. Unas ganas locas de hacer algo estúpido que es comprarme una. Y que, ¡ay! No sé, estaría súper padre, pero lástima que estaba muy cara. Pero bueno, vamos a pensarlo. Y bueno, fantasmitas, pues, como les dije, esto ha sido todo por el video. Espero que les haya gustado. Por favor, díganme en los comentarios si ustedes supieron de esta muñeca. No fue como muy popular acá en Latinoamérica. A lo mejor por eso no la ubican. Más bien fue allá como, pues, en Estados Unidos, Canadá, ya saben, como por esos lados. Pero, pues, bueno, esto ha sido todo. Y también hay muchos videos en YouTube. Si ustedes le ponen Susie Scribbles, así como tal cual está en el título, pueden encontrar un montón de videos de cómo la muñeca está escribiendo sola, sin que tú le digas nada. Entonces les digo, esto es como un problema ya que pasó mucho tiempo. Así como las barbies que tienen cierta cosa, ¿no? Los furbies de que, o sea, cualquier persona que tú le preguntes por un furby siempre te va a decir, ¡ay! Me encantaban de más, pero también hablaban solos, pero también se mueven sin pilas. Entonces siempre hay como ese tipo de cositas. Pues en nuestras muñecas fue esto. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Y, pues, recuerden checar videos anteriores. Les mando muchos besos y corazoncitos. Bye. ¡Suscríbete!